2 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos a continuación duelo de damas por los famosos Nicole Renier y por los contendientes Claudia Ramos Concentradas, listas, 3, 2, 1 Lo dejan todo por la fortaleza Se cae Claudia Ramos en el inicio cuando iba a trabajar con la manivela Esto lo aprovecha Nicole Renier ¡Vamos! ¡Era arrestada la espupada! ¡Vamos! ¡Claro! Hoy también se juega por las medallas de salvoconducto La mujer y el hombre más rápidos de cada equipo estarán en una lucha por esa medalla de salvoconducto Que pueden cambiar por 5 mil dólares en esta temporada Únase a nuestra conversación, queremos leerlos, su opinión válida El debate sano de Hexatron Estados Unidos, estamos en todas las redes sociales Como arroba Hexatron Estados Unidos Utilicen el hashtag Hexatron E-E-U-U Hashtag Team Famosos y Hashtag Team Contendientes Va sacando ventaja Nicole Renier Ya está en la fuente Empuja la mitad de la escultura ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aprovecha, aprovecha! Y ahí llega Claudia Ramos Dale, métele, métele, métele A empujar la escultura también La ventaja para Nicole Renier A toda velocidad Ya tiene dos medallas de salvoconducto en su haber Nicole Renier Pero atención, ella decidió cambiarlas por 5 mil dólares Es decir, Nicole Renier en esta temporada tiene 10 mil dólares acumulados A su cuenta personal, nada más en medallas de salvoconducto Nos ha dejado claro que para ella La medalla de salvoconducto es una suerte Para ella Hay otros atletas que exigieron la medalla Nicole la cambió por dinero Viene Claudia Ramos La jugadora de baloncesto colegial Atentos Y ya llega la zona de la puntería Claudia Ramos, la mexicana de Los Ángeles Ayudan también los contendientes y los famosos ¡Lo tienes, Clau, lo tienes! Indicando dónde va cada número A toda velocidad Algunas piezas las dejan en el centro de la mesa En el centro del círculo Nicole Renier Y va organizando poco a poco la numerología Respetando ese orden, del 1 al 16 Hemos tenido 3 primeras carreras Con sendos finales En la zona de la puntería, en la segunda etapa Ya lo arma el rompecabezas Claudia Ramos va sacando ventaja Lanza a la mexicana Ven arriba a la mexicana de Los Ángeles Falla el segundo tiro Y ahora viene Nicole Renier Vamos a ver cómo le va Lanza a Nicole y derriba Falla el segundo tiro Una botella para cada una Destrezas de bowling Vamos a ver cómo les va Falla Claudia Casi derriba el del medio Derriba dos Claudia Derriba otro Nicole Renier Le quedan dos a cada una Y el del medio Atención Lanza Claudia Ya regresa Nicole Derriba Claudia Le queda uno a Claudia Y el del medio Falla Nicole Vuelve a lanzar Se le fue mucho a la derecha Ese último disparo Nicole Renier Y casi derriba La botella azul Lanza Claudia Estuvo cerca Derriba a lanzar Y derribó la del medio Atención Decidió colocarla nuevamente Y se vuelve a caer Tiene problemas en la zona de la puntería Claudia Ramos confundida Le queda una a cada una Ahora le queda una sola La del medio a Nicole Renier Derriba Claudia No se cae No se cae De la plataforma Atención La victoria es para Nicole Renier Porque Claudia Ramos Había derribado la botella del medio Derribó la botella del medio Claudia Ramos La victoria es para Nicole Renier 3 a 1 en la pizarra A favor del equipo de los famosos Y su tiempo 3.39 Duelo de velocidad De pronóstico reservado La victoria es para Matt Unaителей de la La victoria de los famosos Duelo de viajas Duelo de velocidad Talc La victoria es el